El Pega está jugando a un gran nivel, es un gran jugador de cancha rápida, a mí, si te lo imaginé, juega rápidamente, entonces la idea sería estar dos etapías, pero de vuelta también me conformo, o sea, lo importante es que un día y un día sábado entremos en 5-7 para ganar ese punto de final. ¿Qué sabés de Gabacito? En el CEM jugaba bastante bien, no le tenía una gran evolución, por ahí no es un gran jugador, y Gabacito igual no me hace una soledición, son muy mejores jugadores, son sacadores, son por ahí no es un beneficio de nosotros, que ganamos un buen saque y que vamos a dar la felicidad.